tr p p p p p X y nes jim e n e 4 de Flight Vuelve tu grupo Las cuartianas Si, suena Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que hoy llevo aquí mi alma Voy a contarte de tristes desengaños De ilusiones y de sueños que he vivido Entre montañas, valles he nacido Me aconaron los bailos en su encanto Y al florecer mi tierra en su charango Vi que son las ampollas con el viento Guay, 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 guay Guay, 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 guay Y esto es para todos nuestros hermanos Latinoamericanos que se encuentran fuera de su piel Suena, que suena, que suena Las cuartianas Y un saludo muy especial Para Patricio Records Internacional Allá, en los Estados Unidos Música 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 Voy a contarte hoy mi triste pena La soledad que hoy llevo aquí mi alma Voy a contarte de tristes desengaños De ilusiones y de sueños que he vivido Entre montañas, valles he nacido Me aconaron los bailos en su encanto Y al florecer mi tierra en su charango Vi que son las ampollas con el viento Guay, 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 guay Guay, 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 ay, ay ¡Gracias!